hola hola cómo están espero que se encuentre muy bien todos los que están suscritos en este canal desde inicio mil veces gracias en los que nos han suscrito en este canal los invito a que se suscriban porque en este canal tengo un contenido de súper bonito de tejidos para negocio y para sus niños y niñas bien como les dije vamos a estar haciendo este gorro voy a estar haciendo de este color azul negro y el pompón aquí tengo uno hecho también de color rojo para un niño de tres años el punto está en que hay que aumentar aquí en esta parte cuando ya tenemos el tamaño o la cantidad para la cabeza del bebé ya ahí entonces comenzamos con el punto que son estos aquí en el vídeo lo voy a estar mostrando el paso a paso de este punto ya en el inicio se iban a hacer de estos puntos altos normal y esto lo tejí con una aguja de un crochet grueso del 3.0 milímetros y esto el pequeño lo tejí con una aguja de 2.0 milímetros y con esta aguja de 2.0 milímetros y bien antes de comenzar con el paso a paso les invito a que se suscriba a este canal que comparte mi vídeo que le de like y que comenten aquí abajo para saber qué vídeo más le gustaría que yo hiciera pues de tejido así y así comenzamos con el paso a paso voy a empezar haciendo el gorro con este aro mágico que lo hago de esta forma paso el hilo por debajo de mi dedo y lo mantengo así como ven luego paso aguja por debajo engancho y a partir de ahí voy a hacer tres cadenas una dos tres cadenas y dentro del aro mágico me estará haciendo 14 puntos altos llevo dos dos tres cuatro cinco así hasta tener 14 puntos altos en este área ya que lo tenemos así tenemos 14 puntos altos nos vamos a la tercera cadena donde iniciamos para cerrar con el punto deslizante pero vamos a unir la hebra que nos ha quedado acá para que no se nos vaya a soltar pero primero ajustamos bien muy bien y luego unimos los dos y hacemos ahí pero hacemos punto deslizados de esta manera ya que lo tenemos así unido ya soltamos y a partir de aquí hacemos dos tres cadenas y hacemos puntos altos sobre cada punto alto este va a hacer el aumento de la segunda vuelta sobre cada punto salto hacemos dos puntos altos sobre cada punto salto hacemos dos puntos altos ya para esta tercera vuelta voy a estar haciendo lo mismo sobre cada punto salto hago dos puntos altos sobre cada punto salto hago dos puntos altos para la tercera vuelta punto salto normal sobre cada punto salto sobre cada punto salto estamos haciendo lo mismo que en la segunda vuelta dos puntos altos sobre cada punto alto para esta tercera vuelta para la tercera vuelta vamos a estar haciendo tres puntos altos hacemos dos perdón tres cadenas hacemos dos perdón tres cadenas puntos altos tenemos dos puntos altos en el tercer punto salto hacemos aumento hago aumento con lo que si es dos puntos altos solamente y hago aumento y hago aumento en mi punto salto voy a hacer aumento con el aumento whole donde llego un aumento. hago aumento en mi punto alto lo que sigue es dos puntos altos solamente puedo cortar los y estado nueve punto alto el tercer punto salto lo vamos a hacer con aumento sobre el punto salto hacemos dos puntos altos así en toda esta vuelta número 4 dos puntos altos el tercer punto salto lo vamos a hacer con aumento así en toda esta vuelta número 4 para la vuelta número 5 lo que estamos haciendo es cuatro puntos altos 1, 2, 3, 4 puntos altos y en el quinto punto hacemos un aumento esto es lo que estamos haciendo en la vuelta número 5 cuatro puntos altos solo llevo 1, 2, 3, 4 y el quinto punto salto va a ser con aumento de esta manera terminamos la vuelta número 5 bien aquí ya tengo completada la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 5 vueltas de este punto salto normal para esta vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas el punto que sigue lo vamos a hacer por delante el punto que sigue que es esta hacemos un punto alto normal el punto que sigue que es esta lo hacemos por delante el punto que sigue hacemos un punto normal el punto que sigue lo hacemos por delante de esta manera el punto que sigue sobre ese punto salto hacemos punto salto normal el punto que sigue pasamos la aguja por debajo lo hacemos por delante de esta manera, el punto que sigue hacemos punto alto normal, el punto que sigue que es esto lo hacemos por delante, el próximo punto que es esta lo hacemos, hacemos punto salto normal de esta manera, punto salto por delante, luego punto salto normal, punto salto por delante, luego punto salto normal, así lo vamos a hacer en toda esta vuelta, ya que estoy terminando, el último punto lo voy a hacer por delante y voy a hacer punto deslizado aquí en la tercera cadenita, de esta manera ya tengo terminada para la vuelta número 6, hago 3 cadenas, para la vuelta número 7, para la vuelta número 7 va a ser de la siguiente manera, en el punto por delante voy a hacer punto salto normal, y en el punto normal que hicimos voy a hacer punto salto por delante, sobre punto salto por delante voy a hacer punto salto normal, y donde hicimos punto salto normal lo hacemos y lo hacemos por delante, de esta manera, vamos a hacer esta vuelta número 7, punto salto normal, en el punto salto normal que hicimos de la vuelta anterior, hacemos punto salto por delante, en el punto salto por delante hacemos punto salto normal y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena, para esta otra vuelta hacemos punto salto normal, para esta otra vuelta hacemos 3 cadenas y punto salto normal que hicimos, lo hacemos por delante, estamos haciendo exactamente lo que hicimos en la vuelta número 6 cuando empezamos, en la vuelta número 7, en la vuelta número 8, en el punto salto por delante hacemos punto salto normal, en el punto salto normal hacemos punto salto por delante, estamos haciendo exactamente lo que hicimos en la vuelta número 6 que es esta, y en la vuelta número 7, espero que me estén entendiendo, punto salto normal, en el punto salto normal hacemos punto salto por delante, y así va quedando este punto, 3 Ya aquí tengo un total de 14 vueltas y la vuelta número 15 porque ya voy a estar terminando esta vuelta y voy a hacer punto elástico, hago 3 cadenas, el punto que tengo por delante lo hago por delante y el punto alto normal lo hago por atrás, el punto alto por delante lo voy a hacer por delante, va a ser lo mismo, el punto alto normal lo voy a hacer por atrás de esta forma, el que está por delante lo hago por delante normal y el punto alto normal que tenemos lo vamos a hacer por delante, esta es la vuelta número 15 para este gorro, bien aquí ya tengo de este tamaño pero también voy a añadir mi hilo negro, aquí he hecho una vuelta nada más de punto elástico del color azul y lo que toca es el color negro, así así ha quedado de este tamaño, bien como les dije aquí ya tengo hilo añadido, del color negro, voy a empezar a hacer 3 cadenas, lo mismo, vamos a hacer el punto elástico, solo que va a ser de color negro, punto adelante, punto por detrás, punto por detrás, perdón, punto por delante, punto por detrás, por delante, y luego punto por atrás, y bueno así me ha quedado el gorro, es un gorro super chiquito como para edad de 6 meses a un año, porque estira demasiado, con este punto que hemos hecho como pueden ver, hice vuelta de punto elástico con el color negro, hice 4 vueltas, ahora lo que yo voy a poner es pompón y lo voy a realizar, aquí ya tengo la cajita, voy a ser una hebra, voy a hacer la caja, voy a cortar en todo el medio, ya si tengo la cajita ya aquí tengo la caja para hacer el pompón aquí tengo una hebra larga y lo voy a poner así de esta manera que el hilo quede así un poco afuera un pedacito y de esta parte aca largo así y voy a poner la otra cajita encima así y ya con el hilo negro pues lo que voy a hacer es pasarlo encima así como dándole la vuelta hasta tener la cantidad necesaria para hacer un pompón si quieren un pompón más grande o más espantoso pues le van a dar más vueltas y si no lo quieren así o lo quieren un poco pequeño pues también todo depende de la cantidad de vueltas que ustedes quieran hacer así voy a continuar hasta tener la cantidad que yo quiero bien esta es la forma que yo hago mi pompón ya tengo la cantidad suficiente que yo quiero y esta hebra que hemos dejado aca lo vamos a jalar lo vamos a jalar y vamos a tener del mismo tamaño que el otro el otro lado así y vamos a amarrarlo de esta manera amarramos muy bien sin que se nos vaya a soltar o lo pueden dejar asi tambien y cortan aca para luego amarrarlo aca o pueden amarrarlo aca y luego cortarlo aca pero yo lo voy a dejar asi y lo voy a cortar aca vamos a ir cortando pasando la tijera en el medio del cartoncito y cortando con paciencia hasta cortarlo todo hasta aqui y Gracias. Gracias. Y bueno así ha quedado el gorro con el pompón, solo que voy a arreglar un poco el pompón para que me quede bien. Bien así ya termine el gorrito y me ha quedado así de esta manera. Bien espero que les haya gustado este video tutorial de este lindo gorro con este punto super bonito para niños. También se puede hacer para el color rojo o rosado también que puede ser para niñas. Y bien como les dije espero que les guste. No olviden si eres nuevo por aquí no olviden suscribirte a este canal, compartir el video y darle like. Comenten aquí abajo para más video tutoriales. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.